Los drivers están disfabularon balas y graves con esta canción Si, si no te lo pague, así me deseo de ustedes Driver que se mueve, driver que pago el final A ver si cierto es, háganlo este tema para el solo Otro saludo para el ruido, el perro de la marrona, solo corriente Saludo para Pedro, el solo de la cruz Toca bonito, Raúl López Que soy un solo, toca bonito Que soy un solo, toca bonito, no quiero Que soy un solo, toca bonito, no quiero Que soy un solo, toca bonito Que soy un solo, toca bonito, no quiero 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.